Música Con el permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeros diputados, con esta propuesta entendemos que el ruido es un fenómeno contaminante por ser un conjunto de sonidos mezclados y desordenados que resultan molestos pues producen efectos perjudiciales en la salud de los ciudadanos de cualquier país y que se generan en la urbe cotidiana. En ese sentido, coincidimos los efectos nocivos que el ruido provoca a la salud. En la salud, existen países que han legislado en esta materia adoptando políticas encaminadas a acciones de mitigación sobre el ruido. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincide en reconocer y pugnar por el respecto a los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos en la protección de la salud y de gozar de un ambiente saludable. En este dictamen, consideramos una prioridad la oportunidad de establecer métodos que permitan aminorar los daños y perjuicios que ocasiona el ruido en la salud de todos los mexicanos y de toda la nación. Los invitamos, compañeros y compañeras legisladores, a apoyar con su voto la aprobación de este dictamen. Ello permitirá un mejor control de la contaminación acústica ocasionada por el ruido del medido generando por las actitudes cotidianas. Esta es nuestra oportunidad de brindar, de contar con la oportunidad de una mejor legislación en la materia. México, con respecto a este tipo de contaminación, podrá establecer a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, la información relacionada con la contaminación por ruido, vibración, energía técnica, térmica, lumínica, radiaciones, electromagnéticas y olores. Asimismo, se podrán formular los programas a fin de prevenir y controlar los tipos de contaminación acústica ocasionada por el ruido y contar con una herramienta en legislación que permita que todos los mexicanos gocen de un ambiente sano y saludable. Nueva Alianza los invita y les pide el apoyo para que se reforme el párrafo del artículo 156 de la Ley de Género de Equilibrio Ecológico y la Prevención al Medio Ambiente, compañeros. Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias. Gracias. Gracias.